El video que verán a continuación forma parte de una tarea de la materia castellana dirigida por la profesora y magíster Ivonne Gómez de la UNESPA Núcleo Bolívar en la sede de Puerto Raza. En la carrera de Ingeniería Estilista y los integrantes de este video son Edwin Rengifo, Romney Vargas, Yelimar Parra, Noel Indriago, Eduardo Álvarez y mi persona Gabriela Castillo. Este resumen cuenta la novela Canaima, escrita por Romulo Gallego. Sus hechos se suscitan en la selva del Orinoco y en las ciudades principales del estado Bolívar. Las ansias por el poder, el temor al caciquismo, la destrucción de la naturaleza y el deseo por obtener las riquezas y los minerales de estas zonas forman parte de la idea principal de esta obra. Canaima fue escrita por Romulo Gallegos en el año 1935. Esta novela cuenta la historia de Marcos Vargas, un joven pudiente, aventurero, luchador, que fue enviado a Trinidad por su madre para que no viviera el mismo destino de sus hermanos, que fueron asesinados por los caudillos. Entonces, a la edad de 20 años, vuelve a Ciudad Bolívar de donde era, porque su padre muere a raíz de la quiebra de Salcipueres, el negocio de la familia. Y así tomaría la rienda de los bienes de su casa. Diez más tarde, se va para Puerto Ordaz a hablar con Manuel Ladera, quien tenía muchas posesiones de tierras y que era dueño de los carros que le hacían servicios de transporte a muchos comerciantes por esas zonas. Y este último negocio era el que le iba a vender a Marcos. Pero resulta que Manuel toma esa decisión de vender los carros porque se sentía amenazado por los Ardavines. Los Ardavines eran un grupo de caudillos y Manuel, al ver a Marcos, que era realmente simpático, decide serle sincero y contarle lo que realmente sucedía con los Ardavines. Sin embargo, Marcos no tuvo miedo de hacer la compra del negocio y es así que Manuel se lo lleva para Upata a darle inicio a esta nueva adquisición que contrajo Marcos. En Upata conoce a varias personas que después serían sus amigos. Uno de ellos era Juanzuelito, una especie de campesino que había vivido con los niños y había aprendido con actuales y cosas mágicas de ellos. Los Bellorini, los hermanos franceses extranjeros, José Bellorini y Francisco Bellorini. Este Francisco era el esposo de la hermana de Manuel Landera. También conoce a Childerico y Alteguita, un caraqueño bastante cobarde. También a Graviel Ureña, telegrafista. Y consigue el amor en Araceli, la hija de Francisco Bellorini. Pero las cosas todas no pueden ser todas buenas porque sería todo sencillo. También Marcos consigue enemigos, en especial a José Francisco Ardín y al Choro Parima. También le llaman Pantoja. Era aquel que había asesinado a su hermano en la noche que los machetes alumbraron en la bichada. Durante el tiempo que seguía en Upata suceden varias cosas. Marcos se entera que Magualida tenía un novio que fue asesinado por José Francisco. Estaba enamorado de Magualida, pero él vio que no le prestaba atención y dijo, si no es mía, tampoco es de nadie. Y asesina a su novio. Pero el amor sabemos que es rebelde y resulta que Magualida se enamora de Graviel Ureña. Mantiene el romance en secreto hasta que José Francisco se vuelve loco y deja de ser una amenaza. Pienso que el amor entre Araceli y Marcos no se pudo porque José Francisco Bellorini, su padre, no quería que sus hijas se casasen con un criollo y toma la decisión de enviarlas a Europa. Entre las cosas que le pasan a Manuel Ladera, en Upata y el Callao, se nos presenta igual una corrupción. Como el gobernador del Callao era muy bueno en realidad, era un abusivo y es un tramposo, que se aprovecha de ellos y se aprovecha de su posesión. Al gobernador para obtener dinero y ganancias. También describe que esta novela, como es la vida del Callao y como es las personas, veían el oro como bendición, pero en realidad eran terribles para ellos. Lo podemos ver personificando en la negra Damía y el negro Ricardo. Y como fue la fiebre del oro afectando con esta zona. Sucede que Marco estaba en Upata cuando estaba ahí, José Gregorio, el hermano mayor de Adivanés. Que le correspondía a todo por herencia y que él dejándolo todo es para irse a vivir con su India Rosa. La que estaba, su India Rosa, porque estaba muriendo y que lo querían que lo casaran con Rosa. Al igual le dieron la herencia a Rosa por su lazo de matrimonio. Por otro lado, Altagüita fue visitada a Marcos y al entrar en un bar se consigue con el Cholo Parima. Y es así que Marcos consigue la venganza de su hermano y la de Manuel Ladera, asesinado al Cholo Parima. Por esta acción, Marco no tuvo ninguna sentencia porque los nuevos gobernantes de Upata eran artiardinistas. Mejor le agradecieron a Marco por lo hecho. Bueno, sucede que la visita de Altagüita a Marco era para contarle que se va a vivir a Guarapí. Enviado por los hermanos Bellorín, que tenían unos negocios de mina y querían que Altagüita se fuera para allá. Pero resulta que ella era muy cobarde y no quería irse para la selva porque era muy metido y tenía miedo. Entre una y otra cosa, Marco habla con Altagüita y con Francisco Bellorín. Y terminan enviando a Marco. Entonces, Marco se va para Canaima, en Guarapí. Marco a los trabajadores de Bellorín los trata de una forma muy noble. Esto lo podemos ver después. Por el contrario, eso no sería lo usual. Pero Eroamericano quería morir al lado de Marco porque era un patrón muy bueno con él. Y estando ahí, conoce a los indios Acaravices y conoce acerca de Canaima y Cajulla. Marco conoce a Suced, que fue el hombre que hizo ser testigo a su padre de un asesinato. Y después le presenta a Marco los indios Guaracunes. Cuando Marco ve a los Guaracunes, hace los gritos y los presenta, se da cuenta que tiene potencial y muchísima bravura. Que se podría utilizar para la mejora de sus territorios y de sus vidas sea mucho mejor. Solo necesitan un líder que los lleve a alcanzar su objetivo. Sucede que un día se desata en la selva una tormenta incontrolable e imprescindible. Y Marco decide no resguardarse y ir hacia la tormenta y adentrarse en el bosque durante ella. Y se da un cambio en él y una especie de conversión. Y posiblemente nos enteramos que el espíritu de Canaima adquirió la forma de Marco. Pero resulta que la madre de Marco estaba muriendo y va a Ciudad Bolívar. Y tiene que pasar justamente por Upata. Y estando ahí en Upata, Alteaguita le ofrece quedarse en su casa durante la noche. José Francisco llega con la intención para matar a Marco. Pero cuando Marco le sale a enfrentarse, se terminó volviéndose loco. Y se va al bosque. Francisco y desapareciendo del todo. Y Margualida y Graviel Ureña ahora pueden casarse. Luego, cuando Marcos va a Ciudad Bolívar, se consigue con Araceli, Gabriel y Margualida. Porque estaban visitándolos. Estos tres personajes ven que Marcos ya había cambiado. Durante su permanencia ahí, Gabriel habla con Marcos. Y le dice que Venezuela necesita un líder. Una figura que guíe a las personas a una mejor calidad de vida. Liberarse de la opresión. Luego de esa conversación, Marcos se va y termina internándose en la selva. Para no regresar más nunca a la civilización. Para variar, Marcos consigue una mina de oro. Y con la ayuda de un socio, consigue explotar. Se consigue con Alteaguita. Que era la única persona que lo había visto en su vida anterior. Al pasar los años, se fue a vivir con los indígenas guariches. Donde el cacique Ponchipire era quien lo conocía desde su juventud. La hermana de Ponchipire, Aymara, Gustava de Marcos. Y Marcos de ella. Donde deciden vivir su vida juntos y casarse. Al pasar los años, Marcos aún recordaba aquella conversación con Gabriel. Donde le decía que podría haber cambiado el destino de Venezuela. Pero Marcos no se arrepentía. Porque estaba muy feliz de la vida que llevaba. Así culmina esta linda historia. Esta novela, Canaima. Donde nos deja un relato muy bonito sobre amores y desamores. Sobre las bellezas de Venezuela y sus fortunas. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.